¡Ahhh! 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 ¡México! 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 ¡Estoy cometiendo muchas injusticias! ¡Quitan el trapo! ¡Quitan el trapo! ¡Y no lo ponen! ¡Trap! ¡Y no lo ponen! ¡Trap! 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 ¡Ah! ¿Sabe rico de ah? ¡Cómentelo! ¡Cómentelo! ¡Y me golpearon! ¡Y ella se mete! ¡Y se mete y se mete! ¡¿Por qué quitar el trapo?! ¡Si saben que es una cosa que debe estar aquí! ¡México! ¡México! ¡Cómentelo! ¡Cómentelo! ¡México! México! ¡México! 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 ¡Mexico! ¡México! ¡México! ...OME T.O. Hicieron muchas cosas conmigo Me deben de dar una protección, una solución Porque en esta vez Gana el El trapo, el trapo, el trapo